Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a resolver el ejercicio número 6 del libro de álgebra de Baldor, que tiene que ver con tipos y grados de un polinomio. Problema número 1. Atendiendo a si tienen o no denominador literal y a si tienen o no radical, dígase de qué clase son los polinomios siguientes. Y tenemos el inciso A, donde tenemos el polinomio A cúbica más 2A cuadrada menos 3A. Recuerda que cuando un polinomio no tiene denominadores con letras, el polinomio es entero. En cambio, cuando tiene denominadores con letras, el polinomio es fraccionario. Se observa que en este polinomio ningún término tiene denominadores con letras. Entonces, este polinomio va a ser entero. Escribimos entonces primero que este polinomio es entero. Pero también nos piden decir de qué clase es este polinomio en base a si tiene o no radical. Recuerda que cuando un polinomio tiene raíces en alguno de sus términos, el polinomio es irracional. Y cuando no tiene raíces en ninguno de sus términos, el polinomio es racional. En ese polinomio se observa que ninguno de sus términos tiene raíces. Así que el polinomio va a ser racional. Escribimos entonces que este polinomio es entero porque no tiene ninguna letra como denominador. Y es racional porque ningún término tiene raíces. Veamos el inciso B. Tenemos el polinomio A la cuarta entre 2 menos A cúbica entre 3 más A cuadrada entre 2 menos A. Entonces primero vamos a fijarnos en si alguno de sus términos tiene letras en sus denominadores. Vemos que aunque hay términos que tienen denominador, en ninguno de sus denominadores aparecen letras. Entonces este polinomio también es entero. Así que escribimos que este polinomio es entero. Ahora nos vamos a fijar en si alguno de sus términos tiene raíces. Vemos que ninguno de los términos de este polinomio tiene raíces. Así que este polinomio también va a ser racional al igual que el inciso A. Entero y racional. Veamos el inciso C. Tenemos el polinomio raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B menos 2C más raíz cuadrada de D. Primero, ¿este polinomio tiene letras como denominadores? Vemos que no. Así que este polinomio va a ser entero. Escribimos entonces que este polinomio es entero. Y a diferencia de los incisos A y B, este polinomio es irracional. ¿Por qué? Porque observa que hay términos que tienen raíces. Por ejemplo, raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de B o raíz cuadrada de D. Como este polinomio sí tiene raíces, va a ser entero e irracional. Y por último, veamos el inciso D. Tenemos el polinomio 4A más raíz cuadrada de A entre 2 menos 6B más 4. En primer lugar, vemos si este término tiene letras como denominador. Vemos que no. Porque aunque hay un término que es una fracción, en este término no hay letras en su denominador. Así que este polinomio también va a ser entero. Entonces colocamos que este polinomio es entero. Ahora nos fijamos en si alguno de los términos tiene raíces. Vemos que sí. En este término vemos que hay una raíz cuadrada. Y dentro de ella se encuentra una letra que es la letra A. Entonces, este término va a ser irracional. Escribimos entonces que este término es entero e irracional. Problema número 2. Escriba un polinomio de tercer grado absoluto, de quinto grado absoluto, de octavo grado absoluto, de décimo quinto grado absoluto. Primero, recordemos que es el grado absoluto de un polinomio. Recuerda que el grado absoluto de un polinomio se define por el grado absoluto más grande que tenga alguno de sus términos. Entonces, como nos piden primero un polinomio de tercer grado absoluto, vamos a poner acá abreviado grado absoluto 3. Ahora voy a escribir un polinomio en donde el grado absoluto más grande de alguno de sus términos sea 3. Recuerda que el grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus letras. Así que yo puedo poner, por ejemplo, AX al cuadrado. Observa que aquí este término tiene grado absoluto 3, ya que si sumamos el exponente de la A que es 1, más el exponente de la X que es 2, 1 más 2 nos da 3. Así que los demás términos deben tener un grado absoluto más pequeño. Yo puedo poner, por ejemplo, más 3X cuadrada. Aquí ya nada más puse una letra, tiene exponente 2, así que su grado es 2. Más 5A. 5A solo tiene una letra, que es A. Esta A tiene exponente 1, así que su grado absoluto es 1 y es más pequeño que el de los demás. Ya tengo mi polinomio de grado absoluto 3, porque el término con el grado absoluto más grande, que es este, es de 3. 2 más 1, 3. Ahora vamos por el polinomio de quinto grado absoluto, es decir, que debe tener grado absoluto 5. Así que aquí voy a escribir un polinomio en el cual el grado absoluto más grande de uno de sus términos sea 5. Yo puedo poner, por ejemplo, XY cuadrada. El de mayor grado absoluto lo puedo poner después. Aquí yo puse XY cuadrada. Ese término, pues, obviamente tiene grado absoluto 3. La X tiene exponente 1, la Y tiene exponente 2, 2 más 1, 3. Pero después puedo poner 3X cuadrada Y cúbica. Este término sí tiene grado absoluto 5, porque si sumamos los exponentes de las letras, 2 más 3 nos da 5. Así que los demás términos deben tener un grado absoluto más pequeño. Yo puedo poner, por último, 4X cuadrada. Este término tiene grado absoluto 2, porque la X tiene exponente 2, no tiene más letras. Ya tengo mi polinomio de quinto grado absoluto, porque el grado absoluto más grande de uno de sus términos, que es este, es de 5. 2 más 3, 5. Y por último, vamos por el polinomio de décimo quinto grado absoluto. ¿Qué quiere decir décimo quinto? Quiere decir quince. Así que debo escribir un polinomio que tenga grado absoluto quince. Es decir, que uno de sus términos tenga grado absoluto quince, y los demás un grado absoluto más pequeño. Yo podría poner, por ejemplo, A séptima B. Este no va a ser el grado más grande, obviamente, porque 7 más 1 nos da 8. Pero después puedo poner 3A a la diez, B a la quinta. Este va a ser mi término con el grado absoluto más grande, ya que 10 más 5 nos da 15. Así que mis demás términos que yo ponga deben tener un grado absoluto más pequeño. Yo puedo poner, por ejemplo, 5A cúbica B a la cuarta, más 4A cuadrada B. 3 más 4 nos da 7, 2 más 1 nos da 3, 7 y 3 es más pequeño que 15. Ya tengo mi polinomio de grado absoluto quince, porque su término con grado absoluto más grande que es este, es de 15, 10 más 5, 15. Ejercicio número 3, escribir un trinomio de segundo grado respecto de la X, un polinomio de quinto grado respecto de la A, un polinomio de noveno grado respecto de la M. Entonces comencemos con escribir un trinomio de segundo grado respecto de la X. Primero, recuerda que un trinomio es un polinomio que tiene tres términos y de segundo grado respecto de la X significa, pues obviamente ese polinomio va a tener a la letra X. Y cuando dice que es de segundo grado respecto de esa letra X, significa que la X con el exponente más grande tiene que ser de 2, por eso dice segundo. Así que comenzamos con escribir el polinomio de grado 2 o de segundo grado respecto a la letra X. Y aquí yo puedo poner un polinomio, obviamente que contenga a la letra X, puede contener más letras también. Así que yo puedo poner, por ejemplo, AX cuadrada, aquí ya tengo un término en donde la X tiene exponente 2. Así que en mis demás términos la X debe tener un exponente más chico. Yo puedo poner otro término que sea más BX. Aquí observa que la X ya tiene un exponente más pequeño que es 1. Recuerda que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Y ya por último puedo poner alguna otra letra que podría ser, por ejemplo, la letra C. Ya tengo mi trinomio de segundo grado respecto a la X. Trinomio porque observa que hay 1, 2, 3 términos. Y de segundo grado respecto a la X porque la X tiene como mayor exponente el 2. Ahora dice que tenemos que escribir un polinomio de quinto grado respecto de la letra A. Como aquí nos dicen un polinomio, pues aquí ya podemos poner los términos que nosotros queramos. Pero dice que tiene que ser de quinto grado respecto de la letra A. Obviamente entonces este polinomio debe tener a la letra A. Y como dice que es de quinto grado respecto a esa letra, significa que el exponente más grande de la A tiene que ser 5. Así que ponemos entonces el polinomio de grado 5 respecto a A. Y podemos poner, por ejemplo, A a la quinta B. Observa que aquí ya tengo A a la 5. Así que en los demás términos que yo ponga, la letra A debe tener un exponente más chico. Yo puedo poner, por ejemplo, menos 4A a la cuarta B, menos 3A a la 3B, más 7A a la 2B. Aquí en los demás términos que puse, la letra A ya tiene un exponente más chico. 4, 3 y 2. Ya tengo mi polinomio de grado 5 o de quinto grado respecto a la letra A. Ahora, nos piden un polinomio de noveno grado respecto de la letra M. Entonces, obviamente este polinomio debe tener la letra M. Y como dice que es de noveno grado respecto de esa letra, significa que el exponente más grande de la M debe ser de 9. Entonces, mi polinomio de grado 9 o de noveno grado respecto a M va a ser, por ejemplo, M a la 8X, más 2M a la sexta X, más 4M a la novena. Aquí ya puse el término con la letra M a la 9, que es el exponente más grande para que el polinomio sea de noveno grado respecto a la M. Y por último, puedo poner, por ejemplo, menos 5M a la cuarta. Como te das cuenta, el exponente más grande de la M es 9 y en los demás términos la M tiene exponentes más chicos, 8, 6 y 4. Problema número 4. De los siguientes polinomios, escoger dos que sean homogéneos y dos heterogéneos. Recordemos que un polinomio es homogéneo cuando todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. Es decir, cuando en todos sus términos la suma de sus exponentes es la misma. Y los términos heterogéneos es lo contrario. Es decir, cuando sus términos tienen grado absoluto diferente. Es decir, que la suma de los exponentes de sus letras es diferente. Comencemos escogiendo a los dos términos que son homogéneos. Veamos el inciso A. 3A cuadrada B más 4A cúbica menos 5B cúbica. Como te puedes dar cuenta, los tres términos de este polinomio tienen el mismo grado absoluto. Ya que 3A cuadrada B tiene grado absoluto 3. Ya que si sumamos 2 más 1 nos da 3. 4A cúbica también tiene grado absoluto 3. Y 5B cúbica también tiene grado absoluto 3. Entonces, como en este polinomio sus términos tienen el mismo grado absoluto. Lo podemos elegir como uno de nuestros polinomios homogéneos. Entonces, aquí colocamos 3A cuadrada B más 4A cúbica menos 5B cúbica. Veamos el inciso B. A la cuarta tiene grado absoluto 4. A cúbica B tiene grado absoluto 4 también. Ya que 3 más 1 es 4. A cuadrada B cuadrada también tiene grado absoluto 4. Ya que 2 más 2 es 4. Y A b cúbica también tiene grado absoluto 4. Ya que 1 más 3 es 4. Como todos los términos de este polinomio tienen el mismo grado absoluto. Este polinomio es homogéneo. Así que también lo puedo poner como el otro polinomio homogéneo que me piden. A a la cuarta menos A cúbica B más A cuadrada B cuadrada más AB cúbica. Ya tengo mis dos polinomios homogéneos. Ahora voy a escoger a mis dos polinomios heterogéneos. Ya sé que A y B son homogéneos. Así que me fijo en el inciso C. X quinta tiene grado 5. Bx a la cuarta también tiene grado 5. Ya que 1 más 4 es 5. A b x cúbica tiene grado absoluto 5 también. Ya que 1 más 1 es 2. Y 2 más 3 es 5. A b cúbica x cuadrada. Vamos a ver. 1 más 3 es 4. Y 4 más 2 es 6. Este tiene grado absoluto diferente a los demás. Así que este polinomio ya no es homogéneo. Porque aunque estos tres tienen grado 5. Este tiene grado 6. X quinta menos Bx a la cuarta. Más A b x cúbica. Más A b cúbica x cuadrada. Veamos ahora el inciso de 4a tiene grado 1. 5b también tiene grado 1. 6c cuadrada tiene grado 2. Aquí ya encontré un término que tiene grado diferente a los demás. Así que este polinomio también va a ser heterogéneo. Observa también que el otro término tiene grado 3. Y el otro término solo tiene un número. No tiene letras. Así que yo puedo poner al inciso de como mi otro polinomio heterogéneo que me piden. 4a menos 5b más 6c cuadrada menos 8d cúbica menos 6. Y ya no es necesario que me fije en los incisos E y F. Porque ya tengo todo lo que me piden. Los dos homogéneos y los dos heterogéneos. Ejercicio número 5. De los siguientes polinomios, dígase cuáles son completos y respecto de cuáles letras. Recuerda que un polinomio es completo si tiene todos los exponentes de alguna de sus letras. Desde el más grande hasta el más pequeño. Comencemos con el inciso A. Comencemos viendo el inciso A. Este polinomio solo tiene una letra que es la letra A. Tenemos que ver si tiene todos sus exponentes desde el más grande hasta el más chico. Vemos que su exponente más grande es el 4. Vemos que tiene 3. Vemos que tiene 2. Y vemos que tiene 1. En este polinomio, la letra A tiene todos sus exponentes desde el más grande hasta el más chico. 4, 3, 2, 1. Entonces este polinomio sí es completo. ¿Y respecto de qué letra? Pues la única que tiene, la A. Así que podemos decir que este polinomio es completo respecto a la letra A. Veamos ahora el inciso B. Este polinomio solo tiene una letra. Como puedes ver, solo tiene la X. El exponente más grande de la X es 4. Vemos si tiene exponente 3. No hay exponente 3. Nos saltamos al 2. De ahí nos saltamos al exponente 1. Como a este polinomio le falta la X con exponente 3, este polinomio es incompleto. Como es incompleto, no lo vamos a tomar en cuenta. Veamos el inciso C. Este polinomio tiene dos letras, X y Y. Fijémonos primero en la letra X. Su exponente más grande es el 4. Debemos ver si la X tiene sus demás exponentes 3, 2 y 1. Aquí vemos X a la 3, X a la 2, pero no hay X a la 1. Entonces este polinomio no es completo respecto a la X. Fijémonos ahora en la letra Y. Su exponente más grande es el 4. Ahora buscamos si hay Y a la 3. Sí, aquí hay Y a la 3. Hay Y a la 2. Hay Y a la 1. Entonces este polinomio es completo respecto a la letra Y. Entonces podemos decir que el inciso C es completo respecto de qué letra? Respecto de la letra Y. Veamos el inciso D. Este polinomio solo tiene una letra, que es la letra M. Así que vamos a ver si esa letra tiene todos sus exponentes del más grande al más chico. Su exponente más grande es el 5. Ahora buscamos si hay M a la 4. Sí, aquí hay M a la 4. Hay M a la 3. Pero no hay M a la 2. Entonces nos saltamos al que tiene M a la 1. Como nos falta el término con M a la 2 o M al cuadrado, este polinomio es incompleto. Así que no lo vamos a tomar en cuenta. Nos pasamos al último que es el inciso E. Este polinomio tiene dos letras. La letra B y la letra Y. Veamos primero si es completo respecto a la letra Y. Su exponente más grande vemos que es el 5. Ahora buscamos si hay Y a la 4. Sí, aquí hay Y a la 4. Hay Y a la 3. Hay Y a la 2. Y hay Y a la 1. Este polinomio es completo respecto a la letra Y. Porque tiene todos sus exponentes del más grande al más chico. Ahora veamos la letra B. El exponente más grande de la B. Se observa que es el 4. Vemos si hay B a la 3. Sí, aquí hay B a la 3. Hay B a la 2. Y hay B a la 1. Así que este polinomio también es completo respecto a la letra B. Entonces este polinomio es completo respecto a sus dos letras B y Y. Así que vamos a decir que este polinomio es completo respecto a las dos letras que tiene. que son la letra Y y la letra B. Así que estos fueron nuestros polinomios completos. El A, el C y el E. Ejercicio número 6. Escribir tres polinomios homogéneos de tercer grado absoluto. Cuatro de quinto grado absoluto. Y dos polinomios completos. Primero, dice que tenemos que escribir tres polinomios homogéneos de tercer grado absoluto. Cuando dice homogéneos, recuerda que sus términos deben tener el mismo grado absoluto. ¿Y cuál es el grado absoluto que va a tener cada término? Pues va a ser de tres. Por eso dice tercer grado absoluto. Así que mis tres polinomios homogéneos con grado absoluto 3 podrían ser, por poner un ejemplo, XY cuadrada. Aquí este término tiene grado 3. Uno más dos, tres. Más dos A cuadrada. X. Este término tiene también grado 3. Dos más uno, tres. Más X cuadrada. Y también tiene grado 3. Dos más uno, tres. Más cuatro A. X cuadrada. Uno más dos es tres. Mi otro polinomio, por poner un ejemplo también, aquí no hay una respuesta única. Siempre y cuando los términos deben tener el mismo grado absoluto, el cual debe de ser de tres. Por ejemplo, M cuadrada N. Aquí dos más uno, tres. Más cinco M N cuadrada. Aquí también uno más dos es tres. Más tres M cúbica. Aquí solo pongo la M con exponente tres y ya es de grado tres. Menos dos N a la tres. Este es otro ejemplo de homogéneo con grado tres. Otro ejemplo podría ser A, B, C. Aquí observa, cada letra tiene exponente uno. Uno más uno, dos. Más uno, tres. Más siete A cuadrada C. Aquí dos más uno, tres. Menos ocho A C cuadrada. Uno más dos es tres. Más dos B cúbica. Solo pongo la B con exponente tres y ya es de grado tres. Ya tengo los tres homogéneos con grado tres. Ahora nos dice cuatro de quinto grado absoluto. Ya no nos dice si homogéneos o heterogéneos. Solo nos dice que sean de quinto grado absoluto. Podría ser, por ejemplo, X a la quinta. Aquí como ya puse una letra con exponente cinco, los demás términos deben tener grado más chico para que sea de quinto grado absoluto. Podría ser menos dos X a la cuarta más cuatro X cúbica menos dos X más uno. Otro ejemplo ya con dos letras podría ser X, Y a la cuarta. Observa, cuatro más uno nos da cinco. Así que mis demás términos deben tener grado más chico. Más tres Y a la cuarta. Aquí solo puse la Y con exponente cuatro y es de grado cuatro más chico que cinco. Menos siete X cúbica. Solo pongo la X con exponente tres y ya es de grado más chico. Y ya es de grado más chico que el de grado cinco. Otro ejemplo podría ser A cúbica B cuadrada. Tres más dos es cinco. Pongo los demás términos con grado más chico. Menos dos A, por ejemplo, más cinco B menos cuatro. Y otro ejemplo podría ser MN menos, y aquí voy a poner el término, menos cuatro M cúbica N cuadrada. Aquí ya puse el término con el grado absoluto más grande que me piden que cinco tres más dos cinco más cuatro M menos cinco N. Aquí ya tengo mis cuatro de quinto grado absoluto. Y por último me piden dos polinomios completos. Es decir, en donde alguna de sus letras tenga todos sus exponentes del más grande al más chico. Podría poner, por ejemplo, X a la cuarta menos tres X cúbica más dos X cuadrada menos X. Observa que la X tiene sus exponentes del más grande al más chico. Cuatro, tres, dos y uno. Otro ejemplo, ya con dos letras, podría ser seis A B a la tres menos siete A cuadrada B cuadrada más ocho A cúbica B menos nueve A a la cuarta. Si te das cuenta, este polinomio con dos letras es completo respecto a ambas letras, ya que B tiene tres, que es el más grande, luego dos, luego uno. Y la A tiene cuatro, que es el más grande, luego tres, luego dos y luego uno. Ejercicio siete. Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden descendente. Eso significa que vamos a ordenar cada uno de estos polinomios de la letra con exponente más grande a la letra con exponente más chico. Por eso dice en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Comencemos con el inciso A. Aquí, pues, no hay letra que escoger, solo tiene una letra, que es la M. Así que vamos a ordenar los términos de la M con exponente más grande hasta la M con exponente más chico. En este caso, el exponente más grande es cuatro, M a la cuarta, así que ponemos M a la cuarta. Luego seguimos con menos M cúbica. Seguimos con M al cuadrado, más M al cuadrado, y seguimos con más seis M, seis M. Ya ordenamos del más grande al más chico, cuatro, tres, dos y uno. Inciso B. Este polinomio tiene dos letras, la letra A y la letra X. Podemos ordenar respecto a la A o a la X. Vamos a escoger a la letra A. Ordenado respecto de la A, vemos que en este término la A tiene el exponente más grande, que es tres. Así que colocamos menos cinco A cúbica. Vemos si hay A a la dos. Bueno, aquí hay una A a la dos. Entonces ponemos más dos A cuadrada X. Vemos si hay A a la uno. Aquí hay A a la uno. Ponemos más seis A X cuadrada. Y el último que nos faltó, donde ya no hay A, pues sería X cúbica. Así que colocamos X cúbica. Como ves, está ordenado respecto de la A. Tres, dos, uno. Y este que no tiene A. Inciso C. Este polinomio tiene dos letras, la A y la B. Aquí yo voy a escoger a la letra B. Veo cuál término tiene la B con exponente más grande. Observo que es este, porque tiene B a la cuatro. Así que tengo menos A B a la cuatro. Busco alguno que tenga B a la tres. Aquí está B a la tres. Así que pongo menos A cuadrada B a la tres. Veo si hay B a la dos. Aquí hay B a la dos. Entonces pongo más A cúbica B al cuadrado. Veo si hay alguno que tiene B a la uno. Aquí está B a la uno. Así que pongo más A a la cuarta B. Y así tengo ordenado este polinomio de manera descendente respecto a la letra B. 4, 3, 2 y 1. Inciso D. Aquí el polinomio solo tiene una letra, que es la A. Así que busco el que tenga la A con exponente más grande, que sería A a la cuarta. Así que pongo primero A a la cuarta. Veo si hay alguno que tiene A a la tres. Aquí está. Pongo más 6A a la tres. Busco el que tenga A a la dos. Aquí está. Menos 9A a la dos. Veo el que tenga A a la uno. Aquí está. Menos 5A. Menos 5A. Y el que me sobre es este. Más 6. Así que pongo más 6. Ya está ordenado de mayor a menor. 4, 3, 2, 1. Y este que no tiene A. Inciso E. Aquí tengo dos letras. X y Y. Aquí la letra que voy a escoger, pues va a ser la Y. Aunque también puede ser con la X. Busco en dónde está la Y con mayor exponente. Aquí está. X a la dos. Y a la ocho. Entonces pongo primero. X a la dos. Y a la ocho. Veo si hay Y a la siete. No hay Y a la siete. Pero si hay Y a la seis. Así que ese es el que voy a poner después. Entonces sería 3X a la cuarta. Y a la sexta. Veo si hay Y a la cinco. No hay Y a la cinco. Pero si hay Y a la cuatro. Entonces pongo ese término. Menos X a la seis. Y a la cuatro. Recuerda que estoy ordenando respecto a Y. Veo si hay Y a la tres. No hay Y a la tres. Pero si hay Y a la dos. Así que pongo menos X a la ocho. Y a la dos. Busco si hay Y a la uno. No hay. Y el término que me quedó sobrando. Pues sería este que no tiene Y. Que es más X a la diez. Y ya tengo ordenado el polinomio respecto a Y. Ocho. Seis. Cuatro. Dos. Y este que no tiene Y. Veamos el inciso F. Este es el polinomio más largo. Tiene dos letras. La M y la N. Voy a escoger a la letra M. Aunque también puede ser con la M. Busco el término en donde la M tiene el exponente más grande. Que sería este M a la dieciocho. Entonces pongo primero M a la dieciocho N. Veo si hay M a la diecisiete. No hay M a la dieciséis. Tampoco. El que sigue sería este. Donde está la M a la quince. Entonces pongo menos tres M a la quince N cuadrado. M a la trece. No hay. Pero si hay M a la dos. Y aquí está. Así que voy a poner ahora este término. Más cuatro M a la doce N cúbica. Veo si hay M a la once. No hay. M a la diez. Tampoco. Entonces seguiría este M a la nueve. Entonces pongo menos siete M a la nueve. N a la cuarta. Busco si hay M a la ocho. No hay M a la ocho. M a la siete. Tampoco hay M a la siete. Seguiría este término. Donde tiene M a la seis. Entonces pongo este término. Menos ocho M a la seis. N a la quinta. Busco si hay M a la cuatro. No hay M a la cuatro. M a la tres. Si hay. Aquí hay un término con M a la tres. Entonces pongo menos diez M a la tres. N a la seis. Busco si hay M a la dos. No hay M a la dos. Busco si hay M a la uno. Tampoco hay M a la uno. Entonces ya el único término que me queda. Sería este que no tiene M. Que sería más N a la séptima. Así que este va a ser mi último término. Más N a la séptima. Observa que este polinomio ya está ordenado. De manera descendente. Es decir de mayor a menor. Respecto a la M. Tenemos dieciocho. Quince. Doce. Nueve. Seis. Tres. Y este que no tiene M. Último ejercicio. Ejercicio número ocho. Ahora nos piden ordenar los siguientes polinomios. Respecto de cualquier letra. Pero ahora en orden ascendente. Es decir de la letra con exponente más chico. Hasta la letra con exponente más grande. Inciso A. Tenemos este polinomio. En donde solo se tiene a la letra A. Entonces como ahora va a ser del más chico al más grande. Tenemos que poner primero el término. Que tenga la A con exponente más chico. En este caso sería seis A. Entonces colocamos seis A. Recuerda que aquí es A a la uno. Ahora buscamos si hay A a la dos. Que es el que sigue. Vemos que si hay. Aquí hay A a la dos. Entonces ponemos A a la dos. Vemos si hay A a la tres. Aquí hay menos cinco A a la tres. Entonces ponemos menos cinco A a la tres. Y ya está ordenado de manera ascendente. Es decir del exponente más chico al más grande. Uno, dos, tres. Inciso B. Aquí solo se tiene a la letra X. Así que buscamos en donde la X tenga el exponente más chico. Aquí está. Solo tenemos X. No tiene coeficiente. Vemos si hay A a la dos. Aquí hay más seis A a la dos. Así que ponemos más seis A a la dos. Vemos si hay A a la tres. Aquí está. Menos cinco A a la tres. Así que ponemos menos cinco X a la tres. Vemos si hay X a la cuatro. Aquí está. Más nueve X a la cuatro. Así que ponemos más nueve X a la cuatro. Y ya está ordenado de manera ascendente. Uno, dos, tres, cuatro. Inciso C. Este polinomio también solo tiene una letra. Que es la letra Y. Así que buscamos el término. En donde la Y tenga el exponente más chico. En este caso sería menos seis Y. Así que colocamos primero menos seis Y. Vemos ahora si hay Y a la dos. Aquí está. Más dos Y a la dos. Así que ponemos más dos Y a la dos. Luego vemos si hay Y a la tres. Aquí está. Entonces ponemos más cinco Y a la tres. Buscamos si hay Y a la cuatro. Aquí está. Ponemos entonces más dos Y a la cuatro. Por último vemos si hay Y a la cinco. Aquí está. Más cuatro Y a la cinco. Así que ponemos más cuatro Y a la cinco. Y ya está ordenado el polinomio de manera ascendente. Respecto a la Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inciso D. Este polinomio tiene dos letras A y B. Yo voy a escoger a la letra A. Busco el término en donde la A tenga exponente más chico. Aquí tengo A cuadrada B a la cuarta. No hay A a la uno. Entonces este sería el exponente más chico de la A. Así que pongo A a la dos. B a la cuatro. Busco a ver si hay A a la tres. No hay A a la tres. Pero si hay A a la cuatro. Así que este es el término que sigue. Más A a la cuarta B cúbica. Busco si hay A a la cinco. No hay A a la cinco. Pero si hay A a la seis. Entonces pongo menos A a la seis. B a la dos. Ahora veo si hay A a la siete. No hay A a la siete. Pero si hay A a la ocho. Entonces pongo este término. Más A a la ocho B. Y por último pongo este término que no tiene A. Que es B a la quinta. Entonces pongo B a la quinta. Este polinomio ya está ordenado de manera ascendente. Respecto a la letra A. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Y pues al final ponemos este que nos sobró. Que no tiene A. Que es B a la quinta. Inciso E. Este polinomio tiene dos letras. X y Y. Voy a escoger a la letra Y. Busco el término en donde la letra Y. Tenga el exponente más chico. En este caso sería este. Porque no tenemos Y a la uno. Y a la dos. Ni Y a la tres. Así que empezamos con el que tiene Y a la cuatro. Entonces ponemos X a la doce. Y a la cuatro. Busco si hay Y a la cinco. No hay Y a la cinco. Pero si hay Y a la seis. Aquí está. Entonces pongo este término. Menos X a la nueve. Y a la seis. De ahí no tengo Y a la siete. Ni Y a la ocho. Ni Y a la nueve. Y me paso hasta este que tiene Y a la diez. Entonces voy a poner este término. Menos X a la tres. Y a la diez. De ahí no hay Y a la once. Pero si hay Y a la doce. Este sería el último. Entonces pongo Y a la doce. Y ya tengo ordenado el polinomio de manera ascendente. Es decir. De menor a mayor. Respecto a la Y. Cuatro. Seis. Diez. Y doce. Y así es como hemos terminado con la resolución del ejercicio número seis. De álgebra de Valdor. Si este video te gustó. No olvides suscribirte. Darle like a este video. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. Y si está dentro de tus posibilidades. Puedes apoyar a este canal. Haciendo una aportación voluntaria. En mi cuenta de PayPal. Para la cual te dejo el enlace en la descripción de este video. Saludos. ¡Suscríbete al canal!